Raúl Estramaso, ¿cómo todos los miércoles? Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Nos enteramos que estuvo invitado en diferentes escuelas de la región, dando un poco de charla a lo que es la educación vial. ¿Cuántos chimentas tienen ustedes? Nosotros nos enteramos de todo. Sí, efectivamente. Estuve dando unas charlas en algunas escuelas hace mucho. Volviendo al tema anterior, o sea, al día de ayer, que era una evaluación que hacían. Yo comentaba con mi señora casualmente cuando hay un programa de televisión de preguntas y respuestas, la falta de conocimiento que tenemos, los grandes y los chicos, es terrorífico. Y aparte, no hablemos de la escuela que estuve en el día de anteayer, el miércoles. Ayer. No, no, el lunes. No, no, precisamente, sino de todas las escuelas que he ido, hacíamos una conversación con mi señora, que fue directora de escuela, de lo que tienen que trabajar las maestras para contener a todos esos chicos. ¿Qué hacen? Increíble. Es terrorífico. Por un sueldito. Porque es así. Sí, como me decía, imagínate vos, ganamos lo mismo, gana lo mismo un jugador de, no hablemos de los jugadores de fútbol, de cuánto gana con respecto a un cirujano. Claro. A un médico que recién se recibe con todos los estudios, con todo. Y el médico lo hace con el motor en marcha, el arreglo, ¿no? Bueno, vamos a hablar... De nuestro tema. De nuestro tema. Dígame. Que tengo dos temas. Vamos con el primero. Ojo hoy con cómo está el pavimento, porque es peor cuando está el pavimento así medio húmedo que cuando está bien lavado, que ha caído mucha lluvia, ¿eh? Por el patinaje del vehículo. O sea que no está lavado el piso, ¿no es cierto? Entonces el coche trata, o la moto, que lo va a sentir más rápido, trata de patinar mucho antes. Entonces, más despacio, más longitud de un auto a otro y con los ojos bien abiertos. Eso aparte. Vamos al primer tema. Comenzamos con el primer tema, sí. Consumo de combustible. ¿Cómo podemos hacer para consumir un poco menos de combustible? No usando el auto. Bueno, eso no es posible. Eso sería lo... Eso sería lo... Infle un poquito más las ruedas. Va a notar un poquito más los pozos, si es que encuentro alguno. Va a notar un poquito más. Infle, o sea que va a tener menos superficie de apoyo. Entonces, el auto va a rodar más. Y limpie... Usted va a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Se lo voy a explicar. Aunque sea manualmente, se lo voy a explicar. Limpie el filtro de aire. El filtro de aire tiene que estar bien limpio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la nafta? Tenemos un cilindro, una capacidad X. Y tenemos un pistón que sube y baja. Ese pistón chupa. Hipotéticamente chupa 50% de aire y 50% de nafta. Hipotéticamente. Que va al carburador. El carburador tiene una boca que toma aire y un caño que manda la nafta. ¿Qué pasa? Si yo tengo tapado el filtro de aire, ese cilindro va a chupar, pero va a chupar más nafta que aire, porque el aire está tapado por el filtro. Entonces, limpie bien el filtro de aire. Es una recomendación. Otra de las cosas que íbamos a hablar es de la fabulosa exposición de motos que hay en la avenida Belgrano, frente a la aduana, en el galpón de la música. Que creo que por ahí dejé un afechito yo para que lo pasaran. Realmente todas motos antiguas, impecables, impecables que mirá que a mí me sorprendió cuando estuve allí. Ahí lo estamos viendo. Se va a realizar desde mañana. Exactamente, desde mañana, día 20 hasta el día 30. Y el horario es de lunes a viernes de 15 a 21. Y los sábados y domingos de 12 a 21. Es muy lindo. Para el que le gusta, se va a ir encantado. Y el que no entiende de moto, no está con el tema, váyalo a ver porque es una cosa más que va a incorporar a todo lo que uno sabe durante toda la vida. Aparte es un paseo distinto. Sí, está cerquita. En la ciudad de Rosario, del 20 al 30 de octubre. Al 30 de octubre. Bueno, y también hay diferentes horarios para los que pueden pasar de lunes a viernes o incluso pueden pasar fin de semana. Fin de semana. Exacto, eso es todo por hoy. Todo por hoy. Bueno, antes de irnos le agradecemos a Duso Zingería, que auspicia el bloque. Les contamos que tiene la fabricación de canaletas, cumbreras, chimeneas americanas, zingería en general, todo para el techo. Aceptan todos tipos de tarjeta, la dirección es Avenida San Martín 2690 de Granadero Baygorria y el teléfono es 153-109-876 Duso Zingería.